¡Bienvenidos a este nuevo capítulo! Que tenemos muchos temas interesantes Y además invitados espectaculares Esas tres cosas que no debemos dejar de hacer Antes de morir Me pone nerviosa Déjeme disfrutar esa olor No, pero si es Por ejemplo Usted siempre estaba machacando a la gente Las preguntas, ahora yo le pregunto ¿Belleza o qué? Creo que la gente tiene que ser Las personas deben ser inteligentes para llegar a ser bellas Y tener plata A dólar, a dólar Cualquiera de las dos vale lo mismo ¿Quieres? Barato la que necesite Papelígenico doble Año, 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 año Año, 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 año Año, año, año Papelígenico doble Aquí estamos la conservadora La romántica Y yo soy la feminista Siempre estaremos hablando de intimidad Porque nosotros somos fans de ti Falina, pao, 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 pao ¡Año, tiene en barra y todo! Estamos ahorita esperando que Justamente hablé con un señor Que va a traer a Falina, pao, 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 pao ¿Y ya vieron el nuevo video de Falina en Perú? Sí, aquí es toda una estrella Oye, ven Yo siento que tu voz se parece Como a alguien que se me sentó aquí ahorita Realmente habla Porque estás utilizando unos términos Que mi tío no utilizaría Bueno Uy, van a descubrir al tío ¿Aló? Señor, usted fue el que se robó mi celular Sí, ay Ay, no Ay, no, que tengo en buen buenza con usted Sí, sí, yo soy la persona que le robó el celular Señor, por favor, devuélvamelo, ¿sí? La verdad, no No, yo ya lo tengo en lío, sí Ay, señor, devuelvamos mi celular Por favor, por favor, por favor Ay, que no, ay, que no, ay, que no No, no puedo Ya tengo en lío Ay ¿Belleza o inteligencia? Eh, ¿con la verdad o...? Sí, no, la verdad Un poquito de las dos, pero... No se vale El happy medium, el happy medium Respuesta reina Respuesta reina, pues... No, yo la verdad... Necesito ser bella si yo no puedo ser reina Sí, necesito atención Eh, me las sé todas, las tengo todas Porque llevo muchísimos años Investigando este mismo tema natural Pero para maquillarse Por ejemplo, antes del maquillaje en la mañana Eh, poner a hervir un poquito de agua Con dos o tres flores de caléndula Y un poquito de manzanilla Las florecitas las coge en el agüita ya fría, tibia ¿De dónde cojo, perdón, eh? ¿De dónde cojo, perdón, eh? Bueno Está muy bonita su chaqueta de cuero café Escafeo y no tinto Ay, sí, sonría ya No se puede más genio Ay, qué oso, no ¡Ay, qué oso! Ay, qué oso, qué oso Chaqueta blanca muy linda Cuidado con el paraguas, ¿no? Entonces, ¿cómo hago para coger hacia el norte? Jenny, ¿cómo era él cuando chiquito? Era blanquido con una bolsita de leche Ay, esos ojos brincones, mi hijo Gracias, tía ¿Y noviecitas después? ¿Cómo? ¿Y las noviecitas después qué? El que tenía era un harem Eso le destilaban a... Gracias, tía Yo te mando un arequipo Gracias, tía Gracias, tía Yo te mando un arequipo Yo le digo a mi mamá, ¿qué te llamo? Mati, bendiciones Amén, crespo a todo el mundo Gracias Sí, lo que con crespo, sí Bueno, yo quiero escuchar un pedacito de esta canción Cuando tú te vas ya nada es normal Y la vida a mí me falla Y eso no me falla ¿Qué fue primero? ¿El gallo, la gallina o el huevo? O el primero es la coseta a ojo O el gato ¿Qué tiene que funcionar? Por aquí Mételo acá ¿Cuál es la de moda? ¿La de moda? ¡La de moda! Esa es la de moda Hágalo usted ¿Qué pasó mamita? ¿Toda sí? ¿Y me vas a dejar aquí solita? Yo sí la cuido bien Vaya a ver, con cuidadito Aprenda cómo es que se trata una damita Para que ella se viva enamorada Uno tiene que cuidarla, protegerla Y aprenda que esto también tiene que hacerlo usted, hermano ¿Sí me entienden? Vea, apérense, vea El gato llega y le mete a ganar ¿Sí? Y ahí tú tienes que aprender Y ustedes uno llega y le da la muerta ¿Sí me entienden? Sí Así está viendo Vea, gordó Si aprenda cómo es que se hace la cosa Su papá no le va a durar toda la vida Vea, uno llega y mete a ganar ¿Ve esta vaina, esa movedera? ¿Está temblando o qué? ¿Está temblando, gallo? Ay, pues madre Ahora sí me diga susto Agarra Estaba desorientado Mientras buscaba mi pantalón ¿Qué empezó? La rumba buena, la que yo te traigo La rumba buena, la que tengo yo La rumba buena, que olvida la pena Se toma acá, sino que empezó Ya peleo con recuerdos que me hacen mal Escucho mil palabras que suenan mis el alma Que vuelva la calma Hoy tú no me das Y hoy yo veo que te alejas sin una mirada La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Mujer manos arriba, manos arriba Mujer manos arriba, manos arriba Dame las palmas, dame las palmas Dame las palmas Pongan atención Tu mano en la cintura Tu mano en la cintura En la cintura Aloha my car Aloha my car Aloha my car Pongan atención Pongan atención que ya va a pesar